El mandatario se trasladó al predio de la Federación Francesa en Clairefontaine para saludar al equipo femenino que este viernes abrirá el Mundial de Francia, precisamente en París, y posteriormente recibió en el Palacio del Elicio al equipo masculino, campeón del mundo, y le entregó la Legión de Honor, máxima distinción oficial del país. Esto fue lo que dijo el delantero Antoine Griezmann tras la ceremonia. Estamos muy orgullosos. También agradecemos a nuestros padres por la educación que nos dieron. Significa además mucho trabajo para nosotros en el futuro. Queremos dar una buena imagen de Francia y de los franceses.